De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Pasamos, no pasamos Sí, porque estamos aquí Y ayer pensamos, hoy quiero hacer mañana Y hoy día pienso, ¿qué va a hacer mañana? Vivamos el hoy Vivamos el hoy con el Señor Vivamos el hoy en esa esperanza En esa paz En esa confianza ¿Qué confianza? Esa confianza y esa alegría esperanzadora No te canses de decirlo A mí me han pedido que por favor lo repita Veinte veces en el programa Que por favor lo repita Porque se nos olvida en un segundo Y sale todo ese interior Esos impulsos negativos Furiosos Que aquí llevan a nada A más discusión, a más pelea, a más incertidumbre Señor, aquí, ¿dónde estoy? Señor, oro Tú sabrás, por favor Es tuyo Es tuyo Así que confiemos Y sigamos confiando Y sigamos confiando Mira, hoy día Nuestro querido padre Víctor Manuel Este Espíritu Santo Que de repente me dice la hermana Que tanto, tanto, tanto Por otro lado me dice Pero por favor siga Por favor siga Ajá Porque es lo único Que nos mantiene en pie Es lo único Que de repente En el día Tenemos una pequeña alegría Y que no queremos Que se nos vaya Así que Mira lo que nos dice Hoy día Veinticuatro Hoy recordamos A ciento diecisiete Mártires de Viernan Estos mártires Son personas De diversas condiciones Y estados de vida Obispos Sacerdotes Padres de familia Pescadores Así que vemos Que en cualquier situación Que vivamos Es posible Entregarlo todo Uno de los mártires Llamado Pablo Decía con firmeza En medio de los tormentos Espantosos Que le hacían sufrir Estoy lleno de gozo Y de alegría No estoy solo Cristo está conmigo Estos mártires De todos Igual aquí Somos mártires Estamos sufriendo Unos entregan la vida Con sangre Otros entregan la vida En la entrega La dice Pero dice En estos sufrimientos Estoy lleno de gozo Y alegre Porque no estoy solo Cristo está conmigo Esa es nuestra única confianza Que Cristo está Y él me lo ha dicho Todos los días Estaré contigo Hasta el fin Todos los días No te dicen Lunes, miércoles y viernes Fin de semana Festivo No Todos los días Las 24 horas del día Hasta que él te venga a buscar Esa es tu confianza Es la mía Y no debemos Claudicar en esa No debemos Claudicar Y aquí está Aferrémonos a este alimento Cuando tengo hambre Cuando he pasado Y como y me aferro Que un pedacito de pan Porque no sé si mañana Lo voy a tener Entonces lo aporto Entre dos Cuatro Porque necesito Mi cuerpo Comer Perfecto Y tu alma Tu espíritu Guardas Y buscas ese alimento Hoy día Más que nunca Hoy día Más que nunca Lo necesitamos Y veamos Que nos alimenta Hoy día En Tenemos En Segunda De Timoteo 4 Dice Lo siguiente Disculpa Pero es muy Estrés Estrés Acá Que yo lo había Leído Dije yo No hay a dónde Van mis ojitos Ahora Porque acá dice Es Segunda Timoteo 3 16 Toda Escritura Ha sido Inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para persuadir Para corregir Para educar En la rectitud A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Y esté preparado Para hacer el bien Palabra del Señor Palabra de Dios Lo repetimos Toda palabra Toda escritura Inspirada por Dios Y es útil Útil Para enseñar Para enseñar Para persuadir Para corregir Para educar En la rectitud Educar en la rectitud No en el vertinaje No en la falta de respeto No en el yoísmo El A fin de que El hombre Sea perfecto Y esté preparado Para hacer el bien Esa es la educación Para hacer el bien No para hacer El mal No para destruir No para la violencia Así que Hermano Hermano Querido Anota Segunda De Timoteo 3.16 Que aquí En esta palabra Encontramos Todo 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 Así que Digámosle Señor Dame tu bendición Para que yo Pueda aceptar Tu palabra Y hacer la vida Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Gracias por ver el video.